El programa de la Universidad de Madrid nos está mencionando prácticamente el mismo problema y que es un problema real. Es un problema real donde el acceso a la vivienda de Madrid es cada vez más complicado, más difícil y no solamente para determinados barrios, de los que llaman los barrios potentes, por así decirlo, sino que cualquier barrio también del sur, como Caranchel, como Cuento Vallecas, como Lusera, hay problemas. Hay una serie de propuestas que hacemos en el programa que creo que son muy importantes. Por ejemplo, el parque público de vivienda en Alquiler. Hay muchas ciudades en Europa que nos llevan una ventaja tremenda en este aspecto y nosotros creemos sinceramente que tenemos que tratar de dar esas posibilidades, sobre todo a gente joven, para que realmente puedan tener una oportunidad de un acceso a la vivienda, bajar muy directamente sobre el parque y mejorar el parque de la residencia desocupada. En Madrid hay prácticamente 150.000 viviendas desocupadas que por un motivo o por otro no se ponen al alquiler porque necesitan en algunos casos rehabilitación, necesitan reformas en ese sentido. Existe la operación Chamartín o la oportunidad Chamartín, perdón, la oportunidad campamento y la oportunidad desarrollo del subeste. Creo que son muy importantes también para que pensemos en que se necesita también una forma especial de trabajar sobre los barrios y distritos para que reordenen la ciudad de una forma equilibrada, como suelo insistir, si tenemos esa fuerza, podremos ayudar a transformar Madrid como son nuestros sueños. Muchísimas gracias. Gracias.